¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les quiero dar la bienvenida a todos aquí a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo todos los días juegos NFT, eye drops y también proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y queremos compartirlos acá con toda la comunidad Así que les quiero mencionar que se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén atentos a todos esos proyectos que vamos a estar trayendo día tras día Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un proyecto llamado Elixir Y ellos tienen un token llamado Elixir Pero vamos a ver un poco de lo que trata este proyecto como tal Elixir es la plataforma de juegos más grande en Web3 Que permite soluciones de nivel empresarial de tecnología financiera Y distribución de extremo a extremo Con más de 130 juegos, la oferta de Elixir ha dejado atrás a la competencia Y promete un futuro lleno de oportunidades Elixir es un proyecto que se llama Elixir.com Elixir es un proyecto que se llama Elixir.com En todos sus juegos publicados Proporcionando herramientas blockchain con una experiencia web 2.0 completa Su primer producto llamado CyberTitans es el juego top 1 jugado en Elixir Launcher Y recientemente figura en Epic Games Elixir Launchpatch proporciona un ecosistema único en su tipo para incubar nuevos juegos Web3 En el formato de una EGO u oferta inicial de juego La plataforma de lanzamiento de Elixir ofrece a los jugadores y desarrolladores Una experiencia perfecta que aborda todas las brechas en el mercado actual de juegos Web3 Bien amigos, habiendo introducido lo que es un poco sobre esta plataforma de Elixir Vemos que es una plataforma de juegos Web3 O la más grande por así decirlo Y vamos a analizar lo que es un poco su página web Ahora, como les mencioné Su token se llama Elixir Y bueno, ellos están promocionando lo que es un iDrop ¿Verdad? Dentro de la misma plataforma Que nos da la oportunidad de ganar lo que es el token Elixir Como tal Así que aquí nos explica un poco de lo que es su token ¿Verdad? Nos explica un poco sobre lo que es la plataforma o el Launchpatch ¿Verdad? De este ecosistema Y también nos da lo que es una descripción general Como les mencioné El token Elixir Este es su símbolo Está en la red de Solana Si traducimos a inglés ¿Verdad? Está en la red de Solana Va a tener un precio de 0.033 USDT Y la información del evento Bueno, todavía no está disponible Muy próximamente Tenemos también lo que es los tiers del Launchpatch ¿Verdad? Este es para participar en lo que es otro evento que ellos tienen Pero stackeando lo que es el token Leap ¿Verdad? Que ese token se vio dentro de CyberTitans Si, yo traje ese juego hace tiempo Acá al canal Que aún ahora sigue pagando ¿Verdad? Es totalmente free Obviamente Solamente que hay que participar en campeonatos que ellos mismos hacen Si, entonces Pero esto por ahora no nos importa Nosotros no nos importa es entrar en el iDrop totalmente gratuito Aquí tenemos lo que es la descripción de Elixir Games Y de LeapLab Games ¿Verdad? Que estos dos proyectos están anudados Y son bastante, bastante interesantes Tenemos lo que es su tokenomía como tal Tenemos lo que es acá su roadmap ¿Verdad? Como pueden ver Y tenemos un centro de preguntas y respuestas Con preguntas frecuentes Para la redundancia que ellos mencionan acá Tenemos abajo sus redes sociales Como su Twitter Su canal de YouTube Y su Discord Hablando un poco de su Twitter Podemos ver que ellos tienen 61.300 seguidores Y aparte de eso Tienen el Stitch de la cuenta verificada Así que es un proyecto bastante grande ¿Verdad? E importante Por decirlo así En su Twitter tenemos todo lo que es la información De este proyecto De lo que viene ¿Verdad? Nos van a mantener lo que es informado Y actualizado De todo lo que ellos van a ir anexando Próximamente A lo que es Estos dos proyectos ¿Verdad? Leap y Elix ¿Verdad? Pero vamos a lo que vamos Que es el aero como tal Yo les voy a dejar Yo les voy a dejar Como de costumbre Todos los líneas de descripción Vamos a estar participando En lo que es un galce ¿Verdad? Que ellos han armado Y acá está la campaña ¿Verdad? De Elixir Games Si nosotros traducimos esto Que se encuentra acá Vamos a traducirlo un momento Vamos a utilizar un traductor Nos menciona que Únete a la campaña Inaugural de Elixir Games Y embarquete En un emocionante viaje Completa todas las tareas Para optar A emocionantes premios En fichas O en tokens Y en NFT Permanece atento Para conocer más detalles Sobre la distribución De premios Aquí Obviamente no nos mencionan De cuánto es el premio Sin embargo Ellos mencionan Emocionantes premios En tokens Y en NFT Así que debe ser un monto Bastante bueno ¿Verdad? Entonces Volviendo a lo que es la campaña Tenemos tres campañas en total La número uno La número dos Y la número tres ¿Qué debemos hacer? Bueno Simple Debemos participar En lo que Tareas sociales ¿Verdad? Que ellos mencionan acá Como seguirlos a ellos en Twitter Retuitear algún tweet en específico Darle like Unirse a lo que es su canal O su grupo de Telegram ¿Verdad? Visitar lo que es la website Y mayormente es eso O sea, son tareas sociales O sea, son tareas sociales Que nosotros vamos a estar realizando Con nuestro Twitter ¿Verdad? Y con nuestro Telegram Algunas con YouTube Como pueden ver acá En la campaña número tres Y en Discord también Debemos unirnos a su Discord Y tener lo que es su rol Para poder obtener el rol dentro del Discord Tenemos que hacer un captcha ¿Verdad? Eso es como para verificar Que no sean cuentas bots Porque obviamente De estas cosas Hay muchas cuentas bots Que como en todo ¿Verdad? Participan Muchas cuentas Multicuentas Y eso Entonces Eso lo que hace Es perjudicar A los que sí Queremos hacer las cosas Bien Por decirlo así Bueno Pero eso es otro tema Como les mencioné Bueno, es simplemente Tareas sociales ¿Verdad? Lo que sí les voy a mencionar ¿Verdad? Si nos vamos acá Expandimos la campaña Número uno Tiene una duración Hasta el mes cuatro Día seis Así que aproximadamente Nos queda un mes Porque febrero ya se fue ¿Verdad? Para poder realizar Estas tareas Lo que sí les menciono Es que constantemente Ellos han metido campañas Porque primero empezaron Con la campaña uno Luego día después Sacaron la campaña dos Y día después A ese Sacaron la campaña tres Así que posiblemente Sigan saliendo más campañas Así que hay que estar Pendiente ¿Verdad? Ya salió la campaña tres Así que próximamente Puedo seguir la campaña Este cuatro ¿Y por qué digo eso? Porque fíjense que en la campaña uno Ya han participado Diez mil personas En la dos seis mil Y en la tres Cuatrocientos cuarenta y un participante Así que esta campaña Salió seguramente Hace unos días atrás En la campaña uno Vamos a estar ganando Cuarenta puntos En la dos sesenta Y en la tres quince ¿Verdad? Pero como les menciono Debemos estar Entrando constantemente Acá por lo menos Hasta que acabe la campaña Dentro de un mes Para ver si van a estar Anexando Más partes de esta campaña Valga la redundancia Así que bueno amigos Este es el proyecto Que quería traerles acá Es un proyecto Bastante prometedor Así que no hay que pasarlo Por desapercibido Si no tienen una cuenta En Galce Bueno simplemente Se pueden logiar Con su Twitter Se pueden logiar Con Discord ¿Verdad? O se pueden logiar Directamente con su Metamask Como yo siempre Les menciono Si me voy aquí A Settings Wallet Address Aquí está mi dirección De la wallet ¿Verdad? Y como siempre Les menciono Crearse una wallet Dentro de la misma Metamask ¿Verdad? Para cada proyecto En este caso Pueden dejar una Para los calces Que se puedan hacer Porque obviamente Van a seguir viniendo Proyectos muy buenos Y como va El BTC ¿Verdad? Que va aumentando Como un cohete Seguramente van a salir Muchos proyectos buenos Este año Así que hay que estar Bastante bastante Atentos a eso Así que bueno amigos Espero que les gustó el video Si fue así Denle un like Suscríbanse al canal Que de esa forma Me ayuda mucho Y también Dejenme algún comentario Acerca de que les parece Este proyecto O si tienen algún Proyecto en específico Que quiera que traiga Acá al canal Y lo pueda hacer Investigar Indagar Y se los pueda traer Acá a todos ustedes Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Vídeo